Hola gente BESA, esta es con Ingrid Fitness Cowell. Hoy vamos a trabajar por 20 minutos con aislamiento de músculos, que es con movimientos lentos, retenciones isométricas y compulsos. Y esto es para enfocarnos en esos músculos que nosotros no ejercitamos en nuestras rutinas habituales. Everyone, we'll be viewing today isolation of your muscles by doing isolation of your muscles, pulses and slow movements. This is the focus on those muscles that we usually don't work in our daily routine. Are you guys ready? Están listos para comenzar conmigo? Vamos a entrenar. Bueno gente, aquí estamos. Con el calentamiento, we're going to be doing our warm-up here. Marcha, march. Bring your arms over the head, trae tus brazos sobre la cabeza. Vamos a trabajar hoy con mancuernas de dos libras o tres. Pueden optar con botellitas de agua de ocho onzas a doce onzas. Y vamos a trabajar con una bola con peso. Pueden trabajar con bolas de básquetbol, de voleibol. Pueden aprender los brazos. We're going to be working with dumbbells today, two to three pounds. Also with a medicine ball, I'll be using six pounds. You can use bottles of water between eight ounces to twelve ounces. You can use a basketball or a volleyball. Step touch, paso, kiddo, go. Vamos a estar aislando los músculos en el día de hoy para enfocarnos en esos músculos que no trabajamos en nuestras rutinas habituales. We'll be doing isolation of your muscles with isometric hold, slow movement, pulses. Bajemos, get lower. Activating your quads and glutes, activando tus piernas y tus glúteos. Bring your arms lateral, brazos lateral. Vamos a doblar las piernas trayendo el calor hacia los glúteos. We're going to do leg curls. Aquí vamos. Doble pierna, double leg. Single, una pierna alternando. Vamos a venir a un paré. We're going to come to a complete stop. Aquí, sentadillas, squat, down and up, abajo, arriba. Un rango completo. Full range of motion here. Vamos a hacer estofadas. Reversas. We're going to do reverse lunges. One more. Una más. Aquí. Alternando pierna. Four more. Cuatro más. Basic march. Marcha. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Release. Again. Rodilla arriba. Knee up. Arms over the head. Trae tus brazos sobre la cabeza. Trae tus brazos hacia la rodilla. Bien. Vamos a hacer doble rodilla. Double knee. Aquí. Calentando. Warming up. Para evitar lesiones. To avoid any type of injuries. Single leg. Una. Pierna. Alternando. Vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Increasing your heart rate and your body temperature. Aumentando tu temperatura corporal. Blood flowing. Lubricating your joints. Lubricando tus articulaciones. Y aumentando el flujo sanguíneo. Four. Tres. Dos. Una. Basic march. Take a nice deep breath in. Exhale. Out in. Release. Cinco segundos más aquí. Five more seconds. Drink some water. Hydrate so we can start right away. Toma agua y trátate. Para comenzar de una vez. Cambia la música. Changing music. Okay. Vamos a hacer sentadillas. Sin peso. Sentadillas. Sin peso. We're going to do squats. No weights. Just your body weight. Utilizando solamente el peso de tu cuerpo. We're going to start with a full range of motion. Con un rango completo comenzamos. Jalando las caderas hacia atrás. Manteniendo tu espalda recta. Abdomen contraído. Apretando tus glúteos cuando levantamos. Vertical. Two more. Dos más. Una más. Two down. Two up. Dos abajo. Dos arriba. Una. Dos. Una. Dos. Una. Dos. Two. One. One. Two. Three down. One up. Tres abajo. Una arriba. Tres. Dos. Una. Arriba. Tres. Dos. Uno. Arriba. Three. Two. One. And up. Keep your back nice and neutral. Knees and toes forward. Vamos a hacer. Una abajo. Tres arriba. One down. Three up. Three. Two. One. Down. Three. Two. One. Tres. Dos. Una. Abajo. Tres. Dos. Una. Abajo. Tres. Dos. Una. Abistecen porque vamos a hacer. Aislar tus músculos. Tus cuadriceps. Y tus glúteos. Get ready to forehold. Vamos a sostener abajo. Aquí. Hold it. Ten seconds. Diez segundos. Cinco segundos más. Four. Three. Two. Lento. Slow. Bring it up. Slow. Bring it down. Vamos a sostener una vez más abajo. We're going to hold one more time. We're going to do pulses. Aquí. Hold it. Pulses. Keep going. Diez segundos. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Keep. Descansa. A little rest here. Shake those legs. Mueve esas piernas. Están en ardor. Those pots are burning. Okay. We're going to use the dumbbells. Two to three pounds. Vamos a utilizar tus mancuernas. De dos a tres libras. O las botellitas de agua. Grab your dumbbells or your bottles of water. We're going to do sumo squat. Vamos a hacer sentadillas de sumo. Trabajando la parte interna de tu pierna. Working your inner thighs. And we're going to go down and up. Abajo, arriba. Rango completo. Full range of motion here. Bringing those arms out. Trabajando los brazos hacia afuera. Keep your chest up. Manteniendo tu pecho hacia el frente. Prepárense. Vamos a hacer dos abajo lentos. Dos arriba lentos. We're going to do two down. Two up. Aquí comenzamos. Here we go. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una. Three down, one up. Tres abajo. Una arriba. Three down slow. One up. Lentamente bajamos por tres. Tres, dos. Uno arriba por uno. Tres, dos. Uno arriba. Tres, dos. Uno arriba. Tres, dos. Uno arriba. One down, three up. Tres, dos, uno. Down. Three, two. One. Down. Three, two. One, down. Three, two. One, down. Three, two. Again. Última. Get ready. We're going to hold. Vamos a sostener abajo. Aquí. Holding here. Isolating your inner thighs. Aislando tu parte interna de tu pierna. Tus glúteos. Traes tus brazos hacia los lados. Treyendo los codos hacia adentro. Bring your elbows in into the rib cage. And pose. Pulsos. Dinámicos con la parte superior de tu cuerpo. Estáticos con la parte de abajo. Stabilizing the lower body. Dynamic with the upper. También. Raise the abs. Contrae tu abdomen. Pose those legs. Pulsos la parte inferior. Ocho más. Eight more. Six. Five. Four. Three. Two. Hold in. Sostén. Manos aquí. Bring your hands right here. Working your calves. Pantorrillas. Alternando. Alternating. Heel up. Heel down. Switch. Switch. Woo. Cuatro. Burning. En fuego están esos cuadriceps. Vamos a sostener la parte derecha. Bring your right heel up and hold it. Sostenera. Y pulsos. Pulsos. Eight more. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Uno. Tres. Dos. Cambio. Switch. Here we go. Pulse. Focus on your breathing. Eight more. Ocho más. Enfócate en tu respiración. Five. Four. Three. Two. Aquí. Right heel up. Down. Up. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Cuatro más. Four more. Four. Three. Two. Una más. One more. Switch. Cambio. Ocho. Siete. Bájate un poquitico más. Get lower. Four. Woo. Three. Burning. Ardiendo. Una más. One more. Slowly. Bring it up. Lentamente arriba. Shake those legs. Sigue moviéndote. Toma agua. Buen trabajo, mi gente. Great job, everyone. You're doing amazing. All righty. We're going to do reverse lunges. Vamos a hacer escocadas inversas. Vamos a trabajar con la bola. We're going to work with a ball, with a medicine ball. If you don't have one that's weighted, that's fine. You can use a basketball or volleyball, whatever ball you have. Pueden trabajar con cualquier bola. No tiene que ser necesariamente con pesa. Yo voy a hacerlo con seis libras. So, we're going to do reverse lunges. Starting the right leg, comenzando con la pierna derecha. Keep your knees and toes forward, manteniendo tus dedos de tus pies y tus rodillas hacia el frente. Holding the ball right by your chest, sosteniendo la bola en la parte de tu pecho. Y vamos a trabajar la pierna derecha dinámica. Traemos hacia atrás. Subimos el talón. Bajamos la rodilla. Hasta donde tú puedas llegar. We're going to take that right leg back. Lift that heel up. Tuck your toes in. Bend that knee. Both knees. And drop that knee down. You can go down as far as you can. Work through your own knees. Trabaja con tus niveles físicos. Get ready. We're going to hold it. Una más. Aquí vamos a sostener atrás. Hold it. Okay. Arriba y abajo. Down and up. Down. Up. Down. And up. Down. Up. Down. Dos abajo, dos arriba. Two down. Two up. Mantén la rodilla del frente flexionada. Keep that front knee. Bend. Tres abajo. Una arriba. Three down. One up. Three. Two. One. Up. Three. Two. One. Up. Three. Two. One. Up. Three. Two. Uno abajo. Tres arriba. One down. Three up. Three. Two. One. Down. Three. Two. One. Down. Three. Two. One more. Una más. Hold it on the bottom. Sosten it abajo. Sosten it. La bola hacia el frente. Holding that ball on the front. Shoulder level. Pulse it. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Y traemos hacia adentro. Switch legs. Shake those legs. We're going to switch to the next one. Here we go. Holding the ball by your chest. Sosteniendo la bola al principio aquí. Hacia tu pecho. Traiendo la pierna izquierda. Left leg. Bring it back. In and out. Now, keep your back nice and straight. Chest is up. Mantener tu espalda recta. One more. Now, keep that leg back right here. And down. And up. And down. And up. And down. And up. And down. And up. Cuatro más. Four. Three. Two. One. Dos abajo, dos arriba. Two down, two up. One. Two. One. Two. One. Two. One. Three down, one up. Tres abajo. Una arriba. Three. Three. One. Up. Three. Two. One. Up. Three. Two. One. One down, three up. Una abajo, otra arriba. Abajo. Tres. Dos. Una. Abajo. Tres. Tres. Una. Two more. Abajo. Tres. Dos. Una. Abajo. Tres. Dos. Hold it on the bottom. Aquí. Sosten. Vamos a traer los brazos hacia adelante. Bring your arms up. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Bring it in. Oh my goodness. Las piernas están en ardor. Legs are burning. Shake those legs. Bring your ball down. Drink some water. Hidrátate. Toma agua. ¿Cómo están mi gente bella? En el día de hoy, llevando mi entrenamiento hasta sus casas, para que puedan tener un entrenamiento genial en el día, trabajando esas piernas, esos glúteos, enfocándonos en esos músculos pequeños, que no nos enfocamos en nuestras rutinas diarias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están en casa? Estoy llevando mi entrenamiento a su casa. Espero que estén teniendo un buen día, un buen día, un buen día, trabajando en el día. Así que, vamos a coger la bola. We're going to grab the ball. We're going to work with the ball. We're going to stabilize the lower body. Vamos a estabilizar la parte inferior de tu cuerpo. Cambio de música. Switching music again. Okay. Alright. Okay. Now, we're going to bring your legs out. Under your shoulders, traemos tus talones bajo de tus hombros. We're going to slightly bend those knees for support. Tuck the pelvic in. Traes tu pelvis hacia adentro, manteniendo tu atome contraído. Abs in, engage. We're going to do full range of motion. Vamos a traer los brazos hacia el nivel de tus hombros. We're going to bring your arms to shoulder level. Full range of motion. Una más, one more. We're going to hold it on the top. Hold it right here. Hold it. Pulse it. Pulsos. Eight more. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Get ready. Vamos a traerlo hacia arriba. All the way up. All the way down. Completo hacia arriba. Trayendo los brazos hacia abajo. Rago completo. Full range of motion again. Trayendo los brazos sobre la cabeza. Keep looking forward. Keep your cervical spine aligned to the spine. Mantén tu cervix alineada con tu columna vertebral. Hold it on the top. Vamos a sostenerla arriba. We're going to bring it halfway down. Bring it up. Abajo. Hasta el medio. Arriba. Hasta el nivel de tus hombros. Y arriba. Those months. Two more. Two. All the way down. Halfway up. Abajo. Hasta la mitad. Hasta el nivel de tus hombros. De nuevo. Inhala por la boca. Exhala. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhale through your nose. Exhale through your mouth. Vamos a sostener pronto. We're going to hold right here. Vamos a sostener. Hold it. Hold this. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. And release. Okay. Vamos a hacer una visada de 45 grados. Hinge forward. 45 degree angle. Vamos a subir los brazos. Un poquitico más arriba de tus hombros. Y traerlo hacia abajo. Bring your arms all the way up. And down. Bring it. Bring your arms over your shoulders. Trayendo tus caderas hacia atrás. Vamos a sostener en la parte de arriba. Hold it on the top. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Slowly bring it down. Bajamos suavemente, lentamente aquí. Vamos a subir lentamente. We're going to bring it up nice and slow again. Slow it down. Lentamente hacia abajo. Lentamente hacia arriba. Slow up. Vamos a sostener pronto. We're going to hold it on the top soon. Esta es la última vez que subimos hacia arriba. Y aquí. Sostienes. Hold. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Release. Ay, los hombros. Woo. Shoulders are burning. Woo. Vamos a volver a trabajar tus piernas. Siendo dinámicos con la parte superior de tu cuerpo. We're going to work your legs, isolating them. Being dynamic with your upper body. Working your chest. Trabajando pecho. Vamos aquí. Prensa de pecho. Bring your legs nice and wide. Tus piernas anchas. Caderas abiertas. Abiertas tus dedos de tus pies solamente hacia las esquinas. Slightly toes out. Vamos a traer hacia abajo. Hold it. We're going to hold this squat. Vamos a sostener esta sentadilla. Aquí. Chest press. Mantenemos esos brazos arriba. Nivel de tus shoulders, de tus hombros. Keeping those arms to shoulder level. Vamos a sostener los brazos hacia afuera. Hold it on. Out. Hold those arms out. Y pulsos abajo. Two more. Dos más. Hold it here. Hold. Eight. Seven. Six. Get lower. Five. Four. Three. Two. One. Release slowly. Woo. All right, guys. Oh, my goodness. We are going to do high planks. Vamos a hacer planchas con elevación de cadera. Hacia arriba. Okay, let's go into that plank. Vamos a irnos a esa plancha. We're going to curve your spine. Flexionamos tu espalda. Caminamos esas manos hacia afuera. Walk those hands out. Plancha aquí. Plank right here. Keep your hands under your shoulders. Mantener tus manos debajo de tus hombros. Mantener tus caderas niveladas. Y subimos. Bring it up. Bring it down. Sostenemos. Hold it. Six. Five. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Sosten. Hold it. Bring it down. Traemos hacia abajo. Ocho. Siete. Six. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Hold it. Sostenemos. De nuevo. Bring it down. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Up. All right. Full range of motion. Plank to a pike. Plancha. Elevación de cadera. Rango completo. Por ocho. Por ocho. Por ocho. Cuatro más. Four more. Four. Three. Two. Una más. One more. Hold it. Plank here. Sostené la pancha. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Plano la rodilla hacia abajo. Slowly bring your knees down. Extender tus pies. Child pose. Jalar tus caderas hacia atrás. Pose de niño. Estirando. Tus glúteos. Tus hombros. Tu parte baja de tu espalda. Stretching your glutes here. Your lower back. Your shoulders. Bring it to a four point position. Lo traemos en una posición de cuatro. We're going to hold it here. Hold it. Tuck your pelvic in. Traemos el pelvis hacia adentro. Flexionando tu espalda. Flexing your spine. Tuck your chin to your chest. Bring your hips back. Jalar tus caderas hacia afuera de nuevo. No traes tu cervical neutral. De nuevo. Here we go. Bring it in. And bring it out. Traemos hacia afuera. Adentro de nuevo. Bring it in. And bring it out. Hacia afuera. De nuevo. Again. Dos más. Two more. Una más. And breathe. Bueno. Sostenemos aquí de rodillas. Bring your left leg forward. Left leg down. Tu rodilla derecha. En el piso. Vamos a subir los brazos sobre la cabeza. Bring your arms over the head. Vamos a hacer una extensión de espalda. Extension of the spine. A smaller bend on the lower back. Una presión pequeña en la parte de abajo de tu espalda. And bring it down. Y cambiamos. Let's switch. Paso sobre la cabeza. Pequeña extensión hacia atrás. Small extension. Y bajamos. Bring it in. Vamos a abrir la cadera. We're going to open your hips. Bring your hands right in the middle. Traemos las manos en la mitad. Y vamos a abrir la cadera. We're going to open your hips. And bring it in. Y cambiamos. Let's go to the next one. Open your hips nice and wide here. What a great workout today. Y traemos hacia adentro. Ok. Now we're going to bring the step in with the other foot. Vamos a traer el otro pie. Nos quedamos aquí. Staying to that flexion. Tus rodillas flexionadas. Haciendo una curva en tu espalda. Flexing your spine. Stretching your whole vertebrae. Estirando toda tu vértebra. Lentamente vamos a subir. We're going to slowly bring it up. Standing with vertebrae on top of the other. Colocando una vértebra encima de la otra. Movimiento lento. We're going to take a nice deep breath in. Inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. Ay, gente hermosa. Lo lograron una vez más. Great job, everyone. You guys did it. Great job, everyone. Tengo sudor en mis ojos. Everyone, thank you for being in my channel, Ingrid Fitness Power. Gracias, mi gente hermosa, por estar en mi canal de Ingrid Fitness Power. Espero que les haya gustado el entrenamiento de hoy. I hope you like the training for today. Please don't forget to put likes, your little thumbs up. No se te olvide tus deditos. No se te olvide compartir mis videos y mi canal con tus amistades y con tus familiares. No se te olvide suscribirse en mi canal de Ingrid Fitness Power. Y que tus amistades y familiares hagan lo mismo. Please share my videos to your friends and families. Don't forget to subscribe my channel, Ingrid Fitness Power. Same thing with your friends and family that can help me, support me to subscribe to my channel. Don't forget your little thumbs up. Deditos, deditos hacia arriba. Thank you, everyone. Yes, baby, we did it.